Un día como hoy, 27 de julio, Guerra Anglo-Francesa. Se libra la batalla de Boban, con victoria de las tropas de Felipe II de Francia sobre Otón IV del Sacro Imperio, fundación del Banco de Inglaterra. En España, finalizan las obras del Palacio de la Granja en Segovia. El mendico inglés William Hebergen describe por primera vez la angina de pecho. Revolución francesa. Se produce la caída de Robespierre. En Rusia, se declara una epidemia de cólera. En Chicago, se producen disturbios raciales contra la población afroamericana. Los científicos canadienses, Frederick Grant Banton y Charles Best, logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. Finalizan los Juegos Olímpicos de París, 1924. Se adopta el convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra. La Segunda República Española reconoce a la Unión Soviética como Estado Soberano. Debuto oficial de Buzz Bunny en la cinta Will Her. En el Vaticano, se produce la canonización de Catalina Labrur. En Washington, D.C., se ratifica el Pacto Atlántico. Estados Unidos, Corea del Norte y la República Popular China firman el armisticio de Corea, pese a la negativa de Corea del Sur. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial reconocen al Estado de Austria. En la República Popular China, se oficializa la muerte en un accidente de avión del líder chino, Lin Biao. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes inicia el juicio político contra el presidente Richard Nixon en medio del escándalo Watergate. Cruz Olimpia de Paraguay gara su primera Copa Libertadores de América al vencer en el Global 2 a 0 a Boca Juniors de Argentina. En Brasil, se aprueba una nueva constitución. En Libia, ocurre la tragedia aérea del vuelo 803 de Korean Air, independencia de Bielorrusia. Durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, ocurre un atentado terrorista en las cercanías del estadio Centennial Olympic Park, inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Club Atlético Nacional de Colombia gana su segunda Copa Libertadores de América al vencer en el Global 2 a 1 al Independiente del Valle de Ecuador. The Walt Disney Company compra todas las acciones de Century Fox. Hoy es Día Mundial del Perro Callejero, Día de la Victoria en Corea del Norte, Día de la Masonería en Perú y Día del Recuerdo de las Víctimas de la Guerra en Vietnam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!